El Frente para la Victoria está presentando sus candidatos para la Ciudad de Buenos Aires. Allí está Claudia Salto. Claudia, cuando estés ok, estamos en el aire. 21.07. Adelante, por favor. Estamos en el Hotel Saboy, acá en pleno centro corteño. Y se están por presentar los candidatos del Frente para la Victoria aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ya Mariano Recalde, como candidato corteño, lo supimos hace pocas horas que se iba a presentar en estas diferentes precandidaturas. Recordemos que se va a realizar primero el 25 de abril, las PASO, y después las elecciones corteñas serán el 5 de julio. La primera vuelta y ya va a alcanzar la segunda vuelta el 19 de julio. No se escucha mucho. Hay muchos militantes aquí acompañando a Mariano Recalde. También a Gabriela Cerruti, que también se va a presentar como precandidata. A Gustavo López, de Forja. La verdad que queremos escuchar las palabras para saber cuáles van a ser... ...o en qué se va a basar, mejor dicho. ...su precandidatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver, también podemos ver en imágenes que está sentado Juan Cabandié, que ya había declarado, ¿no? Que estaba muy orgulloso de que Mariano Recalde también esté dentro de los precandidatos a GP de gobierno porteño por el Frente para la Victoria. Porque había sacado, ¿no? De aquel agujero, de aquella quiebra a Aerolíneas Argentinas. Así que, estimado, aquí va a ser un buen precandidato. Vamos a escuchar entonces a Juan Cabandié. Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por la presencia de todos. Estamos muy felices. Buenos días, tengo el honor de ser una especie de presentador, es decir, de nuestros compañeros. Es un orgullo hacerlo. Vos todos, gracias. La verdad que queríamos tener unas candidaturas como las que tenemos, como las que estamos presentando. Estamos muy contentos de haberlo hecho. Bueno, tengo el honor, en primer lugar, de presentar a un militante de toda la vida. Un militante que siempre trabajó y luchó para la mejora de la calidad de vida, de los salarios, de los trabajadores y de sus condiciones de trabajo. Y ese es nuestro ministro, que tiene 12 años, promoviendo políticas de empleo. Y es nuestro primer candidato, al legislador de los ciudadanos, el presidente Joana. ¡Aquí lo pide para la liberación! 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 En segundo lugar, le toca al precandidato a jefe de gobierno, quien actualmente es subsecretario de la presidencia, un militante también de muchos años, de mucha trayectoria, un militante de los derechos humanos, un militante de la defensa de la democracia, un militante que nació a la militancia en aquel reencuentro de la democracia que tuvimos en la década de los 80 de los argentinos, y sobre todo también presidente del partido Forja, y es un honor también presentar a nuestro compañero Gustavo López, precandidato a jefe de gobierno. Quiero también agradecer la presencia de muchos amigos y compañeros, principalmente a uno, que es el diputado nacional Roberto Feletti, que está acá acompañándonos. Y por supuesto, a Omar Guigliani, a Tito Nena, a Andrés El Cuervo de la Roca, y a Víctor Santamaría, a Coco Grausen, a Eduardo López, a Inoccarlo Guisamón, a todos nuestros compañeros. En segundo lugar, en tercer lugar, voy a presentar a otra precandidata a jefa de gobierno. Y a la ciudad de San Francisco, en tercer lugar, voy a presentar a nuestra gente, a la ciudad de San Francisco, en tercer lugar. ¡Vamos a presentar a la ciudad de San Francisco, en tercer lugar! ¡Atención! 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 Gabriela es periodista, es escritora, ha tenido muy buenos libros. Uno se llama El Jefe, el viejo, el adolescente cuando lo leía. Y otro, recientemente, que se llama El Pide, bueno, ya saben de quién se trata. Pero además fue dos meses legisladora, sigue siendo legisladora de Poloteca. Hemos compartido cuatro o seis años en la Cámara, en la legislatura de Poloteca. Y es un honor presentar a una referente de nuevo encuentro de la Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y que también es nuestra precambiata, es Gabriela Cerruti. ¡Aplausos! 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 Bueno, en último lugar voy a presentar principalmente a un militante de toda la vida, a pesar de su corta, mediana edad. Militante universitario, docente universitario, militante de las causas populares, un amigo, un compañero de la Cámpora, una persona que ha podido combatir las mafias enquistadas en aquella empresa que antes no era del Estado, que es la Unión Argentina y que sectores de la economía concentrada quisieron arruinarla, quisieron canibalizarla, quisieron arruinarla, quitándonos la posibilidad de la conectividad con la Argentina. Y esta persona, este compañero, este amigo, quien es el doctor Mariano Recalde, ha tenido... ¡A la patria vamos a liberar con todos los compañeros! ¡A la patria vamos a liberar con todos los compañeros! Vamos, Cristina, no podemos perder Quiero que hagas de vuelta Esa es la campana con las cosas pesas La alma a la pesquisa Vamos, Cristina, no podemos perder Esto nos brinda los peones del cielo A la patria la vamos a liberar Con todos los compañeros Mariano ha tenido la capacidad De recuperar nuestra aerolínea de bandera De mejorar la conectividad de la Argentina Y de poner nuevamente a Aerolíneas Argentina Nuestra aerolínea de bandera En una de las mejores de la región Y seguramente con esta gestión iniciada Próximamente también va a ser una de las mejores del mundo Por eso es un placer, es un honor presentar A mi amigo, principalmente A un compañero A nuestro candidato a jefe de gobierno Doctor Mariano Recaide A un compañero A un compañero A un compañero A un compañero ¡Gracias, señor! Gustavo López, si quiere, va a decirnos... Queridos compañeros, primero, la verdad que para mí es un honor estar acá, sentado en esta mesa, con estos compañeros y compañeras. Y es un honor porque vengo a representar una parte de la transversalidad que Néstor convocó en el año 2003. Forja ese puente de plata entre el radicalismo irigoyenista y el peronismo de Perón y de Vita, y yo me siento alfonsinista y kirchnerista. Así que desde ese lugar agradezco poder estar acá con todos ustedes. No hay proyecto de ciudad sin proyecto de país. Y nosotros que venimos trabajando y acompañando ese proyecto de país de la inclusión, de la expansión económica, de la generación de empleo, de la generación de igualdad, queremos para esta ciudad, la más rica de la Argentina, que tiene condiciones de desigualdad, como en la década del 90, en nuestro sur, lo que queremos es una profunda transformación. Y les puedo asegurar que esta fuerza que completa el kirchnerismo es lo nuevo para la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias. La oliva.